A ver, a ver, sí, platíquenos usted, a ver, ¿con quién tengo el gusto? Yo me llamo Juan Estela Raimundo Sánchez, soy su mamá de... Ah, mire, muy bien, y platíquenos usted, a ver. Nosotros venimos de la familia de mis abuelitos, fueron los primeros que iniciaron esto, de la flor inmortal. De ellos siguieron mis padres, ahora sigo yo, ahora a mi hijo le estoy enseñando. Otra generación. Yo, él, él es mi papá, dibujo esto, dibujamos entre los dos, él es mi papá, aquí soy yo. A ver, él es el papá, ¿no? Ajá, es mi papá. Muy bien. Era yo cuando era ya pequeña. Cuando era pequeña. Ajá, y ahora yo soy ya su mamá y yo lo estoy enseñando a... Oiga, felicidades, aquí está la mamá, la que está hablando, y aquí está el muchachito, el joven, el que también ya volvió en otro video. Felicidades, los felicito. Y un saludo a todos los amigos, a todos los de San Antonino. Felicidades, que tenemos las manos campesinas, artesanas, porque somos campesinos y somos artesanos. Felicidades, de veras, sí, los felicito. Estos videos se suben para todo el mundo, así es que los visiten. Visita en Oaxaca y visita en San Antonino, Castillo Velasco, nos esperamos cuando nos salimos. En San Antonino, ¿qué tenemos? A ver, platiquen ustedes. En San Antonino, Castillo Velasco, incluso estamos abriendo una... Bueno, está abriendo el presidente, ella, una feria de empanadas, del 23 de diciembre al 27, en donde van a encontrar los chocolatietoles, las empanadas de flor amarillo, que también son patrimonio cultural de Oaxaca, como la flor inmortal, que es patrimonio, se volvió, patrimonio cultural de Oaxaca. Muy bien, felicidades nuevamente, los felicito. Gracias. Gracias. Gracias.